¿Qué es la América Central? América Central es una región que tiene unos 500.000 km2, a mí me gusta un poco compararla con España, y unos 37-38 millones de habitantes. Entonces esa es la región que nosotros servimos y atendemos. EPR, que es la empresa propietaria de la red, es la empresa que construyó la línea CIEPAC. En el año 2012 se terminó la primera parte de la línea, y en el 2014 se completó totalmente lo que es el sistema de interconexión eléctrica para los países de América Central, conectando a los seis países, desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tiene dos impactos principalmente, que son calidad del servicio eléctrico y mejora en las tarifas eléctricas, porque impacta directamente en el precio de megavatio hora que se transa en el mercado eléctrico regional. Sin embargo, para EPR, moverse en seis países le crea un reto, una complejidad adicional, porque nuestros países de Centroamérica, a pesar de que tenemos bastante unión, todavía no tenemos un sistema de fronteras abierto. Esto nos crea un reto muy diferenciado respecto a una empresa típica, tradicional de transmisión que opera en un solo país. Este problema que nos obligó a tener cada vez más sistemas de monitoreo remoto, sistemas que nos permitan acceder a todos los esquemas de protección, control y medida, y poderlos prácticamente acceder desde cualquier país. La empresa propietaria de la red tiene aproximadamente 1.796 kilómetros de línea de transmisión de 230 KB. Asimismo, tiene infraestructura, ya sea de alta tensión, protección, medición y control, en 22 subestaciones distribuidas en los diferentes países, de acuerdo a las características particulares que se tienen para cada uno. Implementar esos sistemas requerían un sistema troncal de comunicaciones que fuera de buena calidad y que tuviera una disponibilidad muy alta. Y una de las escogencias que hicimos fue, efectivamente, utilizar los equipos de Swizer, por la que la tecnología ya es una tecnología que viene con un desarrollo de hace muchos años, muy bien desarrollada y con alta confiabilidad. Y esa fue una de las motivaciones que nos llevó a crear, primero, un sistema troncal de comunicación con el Cell Icon. El Cell Icon es un multiplexador que permite comunicar o transportar lo que se trata de la protección diferencial de línea, también los datos de escada hacia el centro de control, la recolección y la visualización de sincrofasores de toda la región, adicionalmente con la parte de acceso remoto, pero seguro. Como parte del diseño se consideró una topología que es lineal, pero es en anillo, se puede decir, ya que tenemos redundancia mediante canales independientes entre todas las subestaciones y esta topología nos permite tener una mayor disponibilidad si se diera la pérdida de un canal. Así mismo, donde hay opción, se tienen incluso algunos puntos donde tenemos una red un poco más mayor. Operamos dentro de otras empresas de transmisión. O sea, estamos inmersos en subestaciones que no son nuestras, con equipos instalados en subestaciones de otras. Esto nos da una situación de que ahí acceden personas que no son de nuestra empresa. Y esa razón también nos obligó, ese motivo, para poder implementar sistemas de ciberseguridad, lo que nos permite que esas personas no puedan acceder a nuestros sistemas a menos que nosotros los autoricemos, si ellos tienen alguna necesidad de ingresar. Uno de los problemas que tiene EPR es que no puede movilizar recursos técnicos y humanos entre países por el paso de fronteras, que aún en Centroamérica el paso de fronteras es complejo. Por esa razón, hemos tenido que implementar nuestro sistema de localización de fallas con el CEL 411L, que es la tecnología que actualmente tenemos en servicio y que nos ha dado una gran precisión y eso nos ha permitido que la falla pueda ser atendida al menor tiempo posible, con mucho menos recursos humanos que cualquier empresa de transmisión normal, porque nuestra empresa no tiene grandes brigadas de mantenimiento. tenemos un sistema muy eficiente de atención del mantenimiento y tener tecnología moderna nos hace seguir trabajando con esa eficiencia en recursos. La relación con EPR es basada en confianza y coincidimos en hacer la energía eléctrica más segura, más confiable y más económica. Tenemos una asociación muy productiva, muy sana, muy transparente, que nos permite que tengamos un servicio post-venta excelente. Eso lo tenemos que decir muy claro. Cada vez que tenemos alguna necesidad, inmediatamente tenemos la respuesta de Swizer. Nos agradecemos mucho esa colaboración con CEL que tenemos desde que inició el proyecto. Lo vemos como un socio que es ganar-ganar.